la chispa tv en play store increíble pero si somos los número uno del entretenimiento de la ciudad de nueva york a través de nuestro canal de youtube en el mundo completo somos la chispa que comparte con nosotros en este día qué bueno que estás ahí atento en tu dispositivo recuerda suscribirse a nuestro canal de youtube la chispa de hecho darle a la campanita y ahí va a poner yo sé que el efecto y también en la caja de comentarios puedes hacernos sugerencias puede dar tu opinión y puedo decir lo que sea que estamos aquí para servirte y para que todo el contenido que hacemos con todo este cariño le llegue todos los días a ustedes a su dispositivo no importa si está bañándose si está en el baño sentado si está comiendo si está con su amante no importa y como aconsejamos tenemos nuestro súper hiper mega segmento la chispa te aconseja bienvenida a la celis señores amo a mi esposo pero no tengo deseo de tener intimidad qué problema hola muchachos espero que estén todo bien espero que se encuentren bien me dirijo a ustedes con la esperanza de recibir un consejo que me ayude a superar una situación que estoy atravesando en mi vida matrimonial amo a mi esposo profundamente sin embargo estoy experimentando ciertas dificultades en nuestra relación íntima resulta que cierta situación del pasado me está afectando profundamente y están influyendo en mi capacidad para tener relaciones sexuales plenas con mi pareja a ver todo muy bien pero cuando llegue el momento de ese momento tan esperado no puedo hacer absolutamente nada y lo evado para no llegar a eso no tengo deseo de intimidad en mi cuerpo no desea nada es como si mi mariposa se me haya muerto en la mariposa de canarios sé que esto puede sonar confuso cuando viene a ver otro gusano por ese sentimiento antes yo estaba bien con él él me dice que si yo me siento atraída por otro hombre me preocupa que esto esté pasando porque a la misma vez pienso en él lo celo hago absolutamente todo pero no tengo deseo de tener relaciones sexuales necesito de su consejo por favor ayúdame porque no sé qué hacer yo empezó diciendo que ella dice que el esposo le pregunta que si tiene otro pero ya no en la carta no mandó y no dijo nada claro que está bajando entonces una mentira cuando dice que lo ama entonces yo voy a comenzar el presente disertación si me lo permiten me lo permite ok una cosa es tu amar está bonito rubio tú gracias gracias a mi gente amor sin magia la pregunta es el lápiz para qué tú tienes la de lapicero como que cuenta una concentración oye lo que yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto ahora si hay una excusitis de por ya sea que haya una difusión eréctil son cosas distintas pero más o menos siempre la relación va a tener difusión que fue la mariposa que se le dio en el caso del hombre en ese sentido pero ahora si ella no tiene el deseo no significa que deje de amar a su esposo porque hay muchos condicionamientos que son físicos de las personas y psicológicos que no tienen nada que ver con eso porque por ejemplo no podemos ligar directamente lo que son las relaciones sexuales con lo que es el amor fraternal un amor que es un sentimiento porque por ejemplo cuántos hombres no hay que va a buscar una prostituta por ahí para tener un buen sexo y tienen el sexo más placentero de completo de toda su vida ahora significa eso de que tú la ames a ella no nos hará nada entonces lo primero que tenemos estamos hablando de una pareja el amor es una esencia haya o no hay una pareja tenemos de verlo como una estructura sólida entonces tenemos que hablar de parate bien no 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 tenemos que darle a la prostituta pero la amas pero la amas pero la amas pero esto es lo que está diciendo estamos hablando aquí en el caso de una pareja pero pero aquí viene el detalle está bien que tú tengas aparte con las mujeres tenemos mucha ella dice que tuvo un problema en el pasado porque no lo hizo hay algo que mata la parte romántica de la mujer especialmente tener relaciones nosotros las mujeres somos como como te digo somos algo como una esponja vamos absorbiendo absorbiendo nunca olvidamos llega un momento cuando tú llega a tener o tratar de tener intimidad por lo menos yo soy así y puedo tener mi mente más distraída y me llega a eso que pasó o un error que él cometió o algo que afecta a la relación lo que es un bloqueo total a veces nos confundimos que porque amamos la persona no todo es el sexo siempre tú estás suponiendo no porque ya no especificó que es lo que le pasó en el pasado punto de vista exactamente pero lo que yo no entiendo es porque en la carta ella el esposo le hace una pregunta y porque ella no puso en la carta la respuesta para que nosotros pero para que nosotros entremos en contexto le digo porque porque ustedes los hombres la mayoría piensan que si una mujer no quiere tener relaciones sexuales es porque le está haciendo infiel o tiene otra persona le voy a decir algo que yo estoy haciendo ahora mismo yo estoy acostumbrada a ponerme unos coño no lo que está pasando que a veces la rutina aburre ok a ti mi reina que te está pasando esta situación hay personas que están matrimonios 12 14 15 años y la cosa se ponen hasta aburrida porque se vuelve una rutina yo acabo de ponerme estos lentes bello es precioso yo nunca lo hago pero qué hago estoy haciendo algo nuevo y qué es lo que a veces nosotros necesitamos como pareja hacer algo diferente yo le recomiendo a ella que en siendo cosas diferentes trátalo todo vaya al baño tenga algo pero ella tiene que motivarlo pero ella tiene que buscar la forma de ella que no quieres esto pero ella tiene que buscarla porque su marido el marido que vea este vídeo y que busque lo que tú estás diciendo siempre te voy a decir una cosa si ya no quieres tener acceso con él él puede hacer lo que sea tiene que tener un grado elevado de permisibilidad tiene que permitirle a él de que él tenga sus amoríos por el lado ella no puede ponerse brava para nada porque yo tengo que hablar con él ames y ames yo voy a dar mi opinión lo que tú no le ofreces a él sin buscar en otro lado yo voy a dar mi opinión totalmente acuerdo con aracelis hay una predisposición por algo del pasado la mujer no olvida yo soy a sí mismo nadie voy a estar allí de penanca decía mi abuelo y creo que aquí patica ya no va a entrar ahí si me acuerdo de algo de arriba el problema es que según la carta según la carta llega ahí no en la carta lo dice para no llegar a intimidad y piensa que su mariposa porque lo refleja dice que no le da deseo y no tiene absolutamente ahora yo entiendo que nosotros como hombre nosotros como hombre a veces cometemos el error no me va a referir al sexo si no cometemos el error de no llevarle quizá una flor a la esposa cometemos el error de no sacarla al cine o a un restaurante cometemos el error de no decirle cosas bonitas cometemos solamente estamos concentrados en los hijos en el trabajo estoy aquí en la rutina diaria y mantenemos como a distanciamiento la pareja entonces quizás llega al punto en donde ok pero tú nada más quiere meterlo y ya o sea ame otras cosas quizás es por ahí el asunto y si no pero por ejemplo que te perdones yo entiendo yo entiendo que la comunicación es vital porque se está pasando eso uno tiene que sentarse mi amor que es lo que está pasando en la carta no especifica si han pasado por ese vuelvo escribí que lo explique bien a la serie y recuerden llega un momento que a falta de no querer llegó un momento en que no vas a poder hacerlo no van a poder hacer yo le recomendaría a la señora que le ponga estas grabaciones a su esposo este show de hoy usted se lo va a poner a su marido para que ella quiera para que para que él trate de darse cuenta porque hay hombres que no le gusta que lo corrían tampoco ni que le digan que están haciendo mal y quizás ella tenga cierto tema me dice un tablazo claro si él está haciendo alguna cosa en una manera que a ella no le gusta pero también él no va a permitir que ella se lo comunique entonces quizás esta sea la forma o la manera de introducir consejo para él no para él para el hermano si ella no le da lo que tiene que darle vaya y lo busque en otro lado y si usted no quiere para usted ya funciona el olor a pasto viene más loca todos los sábados y el producto póngase en la cara y usted verá cómo estamos a despertar de una vez hay que ver también si ya tiene algún problema fisiológico pero el problema que ella no dijo que ella no dijo nada de ella no significa nada ahí es que vamos que ella tendrá algún problema de se ponga un pote de lubricante la carta más incompleta para mí a la situación más incómoda de las chicas te aconseja porque tiene muchos contornos que son un tanto extraño y no podemos todavía llegar al 100% yo voy a terminar con mi consejo para concluir que la señora vio algo mayor yo voy a concluir con mi consejo para que dale con tu consejo que mira una de las cosas que le hacen más daño al sistema social en relación a los matrimonios son los consejeros de pareja porque eso es crónica de la muerte anunciada como he dicho en otras ocasiones y eso es tu retarda lo que más va a pasar más temprano el otro día estuve viendo que dijo en un corte de un programa de ese doctor está más loco que no 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 está más de los hombres más inteligentes del país no puede ser un científico ese tipo está total déjeme terminar con relación a eso tranquilo en mi opinión entonces dice de todo esto guerrero heredia el matrimonio se ha convertido en una institución fracasada porque porque la estadística dice que a partir de los 12 15 años el 65 por ciento se divorcian y los otros que quedan juntos se están soportando entonces tú no puede estar en una relación donde tú te tenga que estar soportando y confundir el amor con el costumbrismo porque sólo que un costumbrismo lo que hay más como me gustaría que la doctora emperatriz estuviera en este segmento en este momento porque ustedes se van siempre a una parte de que pasa pero es que no es claro bien en la carta claro por favor dile 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 que vuelva a escribir el consejo es ese que escriba otra vez la carta pero le voy a decir algo por si ustedes no saben hay algo relacionado con la salud de la mujer hay un síndrome que es muy relacionado con eso que puede la mujer perder lo que es el deseo sexual no se llama yo lo tengo por aquí anatrof anatrofis no anafrosidia o inaspectencia sexual doctora búsqueme la doctora ese es un síndrome que se maneja especialmente las mujeres que no tienen estimulación o pierden el deseo sexual también viene la parte de la fatiga los las estrés y muchas cosas pero llega esa parte de la salud que muchos no conocen relacionada con eso ok pero es que ella no mandó decir nada de eso pero según ella dice según dijo aquí en la carta ella lo dijo bien claro ama a su pareja claro le busca todo pero ella no quiere tener intimidad no le da deseo sexual cuántos segunditos ahora que la experta la experta por pola está aquí espérate la experta por pola doctora sucede que no acaban de enviar una carta en la chispa te aconseja de una mujer que dice que ama a su esposo pero no tiene deseo de tener relaciones sexuales eso no implica que tiene ningún hombre ni que está teniendo absolutamente con nadie pero ella dice que siente que la mariposita se le murió ahora yo estoy entendiendo espérate cuando se ve perdón damos segundito doctor y discúlpame papá para poner esto en contexto ahora entendí la carta la jodía carta la entendía ahora y yo quizá ustedes no notaron todavía no óyeme la mariposita se murió se está refiriendo a la vaina debajo la que tiene mucho bella que no le está dando deseo de abajo ya ahora sí entendí pero que estaba claro pero que no se refiere a la mariposita está hablando de la vulva obviamente perdón 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 fui yo el único que no es que ante eso de la mariposita o yo la yo lo que entonces porque estamos hablando yo voy a responder para darle el paso a la doctora como yo dije lo ahorita hace rato el hombre solamente se inclina en algo y piensa que quizá una mujer tiene un problema o pasa es porque está con otro porque el hombre pero las otras mujeres que están al lado tuyo también estaban hablando y nunca se enfocaron en las jodidas cosas que no tenían que no tiene gusto ellas debieron de enfocarse rosemary y esta la predisposición de por dios vamos a dejar el doctor así por favor uno hablando de ahorita tiene la paciente porque generalmente hay mujeres la menopausia o se le aumenta mucho o lo disminuyó nada habría que ver la vida también que ella ha llevado sexualmente ella quería su marido y tenía ella dice que ella dice que lo ama pero que no quiere tener relaciones porque a veces el amor se transforma pero que ella dice en la carta que ahora le entendí que la cosita se le murió o sea que la mujer es su hormona habría que ver cómo están su fs hl h pro latina habría que hacer una consulta de endocrinología y ginecólogo y yo no tratarla para saber cómo es la enfermedad esa que como una enfermedad la anafrodisia que salgo aquí es el síndrome y la inapectencia sexual o sea que no desea relacionado con eso bueno es que hay personas que ya cuando le pasa el tiempo la bolsa se vuelve monotonía muchas gracias 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 por su aporte perdón perdón no diga que se quede con el tiempo monotonía porque acabamos acabamos de aclarar ahora mismo que la carta dice que ella no tiene placer no lo siente pero no de la cabeza doctora ni de lo que el entorno matrimonial es el deseo que no tiene de ser pero que en la mujer está regida por hormonas gracias ok ok cuando yo estuve hablando de las cosas las cosas que yo estaba hablando mi amor mira me voy a dirigir hacia ti porque la cosa más importante que tú dijiste es que tú lo amas y cuando tú amas a una persona tú haces lo posible para arreglar y qué pasa tú sabes que la mujer a veces la monotonía aburre que fue lo donde me enfoque cuando yo te dije a ti que hagas algo diferente es que cuando viene a ver tú necesitas un poco de motivación un regalo un detalle un beso en el lugar correcto te puede llevar a ti a ver las lunas la luna entonces lo que quiero decir ahí fue ahí fue que me enfoque haz algo habla con él la comunicación gracias joel es muy importante una relación y cuando tú amas a una persona tú haces lo posible ellos están diciendo que probablemente hay otro hombre no la mujer a veces pierden ya entendí no hay otro hombre porque es hacer algo diferente tú amas tu esposo busca la forma de que tú busques ahora ahora entendí porque ella dice que llama su esposa que ya está teniendo un problema fisiológico exactamente lo que tiene que hacer lo mismo que dice rosmer y mira mi corazón especialmente vete a un lugar de vete al área de lo profesional porque a veces nosotros pensamos en la parte mental tuya de algo que te pasó no se sabe si hubo una violación no se sabe si hubo un momento no se sabe si hubo alguna ruptura con tu pareja pero vea la parte profesional porque a veces no simplemente es que murió a ver si hay algo que te está afectando a ti físicamente en cuanto a eso y de lo contrario mi reina ve a ver cómo tú vas se trata de buscar otros métodos inventan cositas que no hay necesidad de hacer con la pareja para que tú te complazca para el próximo segmento pronto vamos a tener un sexólogo aquí para que no explique eso punto pero ante todo trata siempre de cuidar tu integridad y hay algún factor muy importante en la parte psicológica si tú tienes presión no solamente el hombre levanta cuando no tiene presión en la cabeza nosotras las mujeres cuando nos sentimos presionada no sé si tu pareja te está presionando emocionalmente al decir que tú tienes otro hombre y eso te tiene desencantada esto es la chispa radio show espero que especifiques más adelante si tienes la oportunidad y te queda duda también y encuentra este es el mejor lugar cuál es la chispa radio show vendele 100 de gusto ay dios el show número uno de new york